Amigos y ustedes no se pueden perder el próximo miércoles a las 7 y media de la noche Rutas Los Cajones, Las Cascadas de las Filipinas, Chicá y por supuesto muchos lugares más que vamos a conocer aquí Así es que ya saben, no se lo pueden perder porque ser TV es todo un canal pensando en ti Gracias por ver el video